Desaparecido fue el episodio de este pasado domingo y para mi gusto ha estado al nivel del episodio anterior con Poe. A pesar de estar cerca del final y ver que son días más oscuros, no para de haber buen humor e intriga. El comandante Paer obliga al Capitán Dosa de parar a los haces y tener segura la plataforma con las defensas aéreas de la primera orden. High Faison, malhumorado por esta decisión, es arrestado y llevado junto a Onsi y otros dos para ser transportados fuera del planeta. Kasuda no se queda de brazos cruzados y con la ayuda de Torra los rescatan para que se lleven el transporte a Takodana. Al regresar al hangar del equipo Fireball, Kasuda y sus amigos son arrestados por la primera orden. Ese final quedó muy abierto y quisiera saber por qué razón son arrestados. Se me ocurren algunas posibilidades. Puede que al hacer un lado a Tam tanto tiempo, puede que al final ella lo haya delatado. Pero no con mala intención, ya que ella cree que la orden es algo bueno para el coloso. Si es ella, puede que en el episodio que viene se escapen y hagan entender a Tam que la primera orden es mala, pero al final es la única capturada del grupo. Otra, puede ser que Grebel y Nod, los dos que escaparon durante el rescate, fueron capturados otra vez y hablaron. La tercera es que haya sido el mismo Capitán Dosa, solo para proteger a su hija e intentando que la primera orden se vaya del coloso. Pero si fue él, espero que haya un giro inesperado donde al final haya sido un plan entre el Capitán y Jiger. Y por último, sería mi teoría del episodio pasado, que sería más sencilla. El mayor Bonrek avisa a Paer sobre la nave Fireball. Paer lo identifica y los arresta. Si tienes alguna otra opción, déjala en los comentarios. Al ver este episodio, me entra la duda de cuánto tiempo pasa entre la captura de Pou Dameron en el despertar y la destrucción de Osnian Prime. Porque me da a mí que no veremos la destrucción hasta los últimos dos capítulos, ya que el que viene empezará justo donde acabó este. ¿Os imagináis que Aunsi y Hype ven la destrucción de Osnian Prime y la batalla de Takodana para luego contarse a la casuda? Esta serie parecía que iba a tener muchas carreras en el coloso, pero realmente no hemos visto demasiado de los haces. Al final de la temporada parece que lucharán junto a Kasuda contra la Orden. Tras la primera temporada, me gustaría que los haces pasasen a convertirse en un escuadrón especial de la Resistencia. Escuadrón Fireball, por ejemplo. En el tráiler de mitad de temporada se ve a Leia hablando con Kasuda sobre ayudar a la Resistencia, pero parece que no podrá al quedarse a defender el coloso. En la campaña de Battlefront 2, Seimiko y Shreep son enviados por Leia para contactar con los aliados de la Resistencia. Sin embargo, yo esperaba que aparecieran en los últimos números de Pou Dameron, pero no fue así. ¿Os gustaría que aparecieran en la serie junto a Kasuda? Y ya solo quedan 3 capítulos para que acabe la temporada. Esta semana tendremos declive. Con los secretos expuestos, la tripulación de Jiger debe evadir los incansables soldados que los persiguen y encontrar una manera de alcanzar la Resistencia. Déjame saber tu opinión sobre este episodio. Recuerda darle like, suscribirte y seguirme en Instagram, Twitter y Facebook para más Star Wars. Yo soy Skynoby y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. Gracias por ver el video.